Tears in Heaven, en español, Lágrimas en el cielo, es una balada escrita por Eric Clapton y Will Jennings en memoria de Connor, hijo del primero, quien murió el 20 de marzo de 1991 al caer del piso 53 de un rascacielos en Manhattan, Nueva York, a los cuatro años y medio de edad. Más información www.mesmerism.info Gracias por ver el video. 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 Gracias.